Una denuncia de espionaje hacia Elisa Carrió. Ella estuvo hace tres semanas en Paraguay, un viaje que no fue oficial, no se había enterado la embajada argentina en Paraguay. Ella fue a reunirse con una persona para tener información sobre alguna de las causas y las denuncias que ella hace, pero resulta que ahora se entera que fue seguida, aparentemente hay un informe de inteligencia en la AFI sobre su viaje. Estamos ahora en comunicación sobre este episodio con Paulo Oliveto, por supuesto de la coalición cívica, legisladora en la Ciudad de Buenos Aires. Oliveto, gracias por este contacto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están viendo esta situación? Con sorpresa. ¿Es algo que la diputada ya había percibido que pasaba con sus acciones, que la estaban siguiendo, que la estaban investigando? Mira, lamentablemente esto es una más de las que se vienen sucediendo a lo largo de los últimos meses. Recordemos que ella ha tenido determinadas amenazas de muerte, que tuvieron su correlato judicial. ¿Te acordás cuando recibió las balas? Claro. Después a su teléfono, a distintos mails, lo que hizo que tuviera una fuerte custodia. Con posterioridad hubieron situaciones que involucraban a sus hijos, a sus amigos, a parte de nuestro equipo. Y después de estas falsas denuncias, a través de personas que tienen vinculaciones muy extrañas, donde se les paga para denunciar a la doctora Carrió, y además tienen de alguna manera su correlato en un poder judicial que las tendría que haber desechado, ilimine y las promueve. Y finalmente esto que es el seguimiento que se le hace a la doctora cuando va en un viaje a hacer una investigación al Paraguay. Ella apunta concretamente... Es como una cadena de situaciones. Claro, ella concretamente apunta a Silvia Magdalani, la número 2 de la AFI, y lo viene haciendo recurrentemente. En este caso, digamos, este informe de inteligencia, ¿viene de alguna manera a reforzar lo que denuncia Garrió? Nosotros, se dan dos situaciones. Primero, que el señor este, que es el denunciante falso, existe en versiones periodísticas, pero con mucho asidero, que la operación salió de la AFI de Pilar. Si a esto le sumas lo que ha pasado en Paraguay, la participación del organismo puede no serlo dentro de lo orgánico, ¿no? Porque vos fijate que el seguimiento de una diputada no estaría dentro de las atribuciones constitucionales, democráticas, de la agencia de inteligencia, pero sí del paralelismo. Ese submundo que está bajo la tierra y que es importante que fluya para el bien de la Argentina, que es esto que nosotros, lamentablemente, tenemos que hablar de los inorgánicos. El término que aprendimos, ¿se acuerdan con la muerte de Nisman y el rol de Alan Bogado? Se estaría dando una situación donde la AFI tiene una participación. ¿Ustedes creen que Garrió es la única política que estaría...? Nosotros hemos acompañado documentación en la justicia, hay indicios y esperamos sinceramente que la justicia argentina nos dé respuesta. Porque en democracia una dirigente política tan importante como Elisa Carrió o cualquier otro dirigente, pero en este caso la líder de mi partido y mi referente no puede estar siendo perseguida, ¿no? Eso es una vergüenza. Paula, ¿ustedes creen que esta situación se aplica también a otros políticos o a periodistas? No, nosotros eso no te lo podemos decir porque lo desconocemos. Sí sabemos que hay una denuncia judicial presentada, que nosotros tenemos indicios de participación de determinadas personas y que es importante para el bien de la Argentina que la justicia profundice. ¿Cree usted que esta situación podría llevar a una separación dentro de Cambiemos de Elisa Carrió? Porque ella hoy dejó entrever que si Mauricio Macri seguía respaldando a Magdalani, ella no sabía qué iba a hacer. No, pero lo que nosotros estamos haciendo es para el bien de la Argentina y para el bien del cambio que encara el presidente Macri. Hay que correr todos estos elementos tan negativos para las instituciones, para la República, para que el cambio se profundice y sirva hacia el futuro. Nosotros somos parte del equipo del presidente Macri, nosotros somos parte de Cambiemos. No hay ninguna duda que nos sentimos comprometidos con el cambio que el presidente encara y lo estamos ayudando a que lo profundice. No hay ningún tipo de posibilidad que la doctora Carrió y el partido que ella representa se mueva de Cambiemos, es nuestro lugar de pertenencia donde nosotros nos sentimos absolutamente parte y cómodos. Y la verdad es que nosotros no tenemos dentro de Cambiemos una organización verticalista, sino mucho diálogo, mucho diálogo frontal y solo desde el intercambio leal de las ideas se puede construir a futuro y nosotros estamos convencidos que estamos construyendo a futuro. Paula, ¿se puede decir qué? Pero la verdad que reclamamos que se aclare. ¿Se puede saber qué estaba haciendo Carrió en Paraguay? ¿Qué caso o qué investigación la llevó hasta ahí? La verdad que se lo tienen que preguntar a ella, es un tema muy delicado que tiene que ver con los límites de nuestro país. Ah, perfecto. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación. Para mí es un placer hablar con vos. Buenas tardes. Ricardo.